Teología de la traducción Los estudios bíblicos avanzados han demostrado que, en el texto original, no sólo las palabras, sino las mismas letras, se encuentran ubicadas y distribuidas en patrones con designio y propósito. Estos avances y descubrimientos, inevitablemente, establecen nuevos parámetros para el traductor serio, quien cada vez tiene menos libertad para hacer uso de la paráfrasis interpretativa o de los tan deseados recursos idiomáticos, los cuales casi siempre exhiben su presencia sólo para guiar equivocadamente alejando a la versión de su más importante propósito, la fidelidad. En este sentido, la experiencia ha mostrado que las traducciones más fieles son las más expresivas, y por ello, en muchas oportunidades, la traducción literaria y, aún más, la dinámica, se hallará contrapuesta a las formas expresivas del texto. Las traducciones más fieles resultan en versiones más expresivas y, consecuentemente, más relevantes. Ha sido posible apreciar también cómo ciertas técnicas de traducción demasiado uniformes atentan contra la variedad de estilos y los distintos niveles lingüísticos de la Biblia, en tanto que la fidelidad a los originales siempre termina siendo una rica beta de recursos estilísticos. Tales condiciones son las que necesariamente debe poseer una traducción digna del texto sagrado. El traductor. Tal el corazón del hombre, tal su teología. El proyecto de la Biblia textual ha exigido desde sus inicios no solamente la actitud que un traductor necesariamente debe ostentar en lingüística, sino también una apropiada actitud en su corazón. La obra que se presenta ante él le propone desafíos que van más allá de la sola erudición o calificación teológica. Un buen traductor debe ser un buen teólogo, sino que, en el ejercicio de sus funciones, este erudito y teólogo le será exigida, imprescindiblemente, una cualidad que ningún poder humano o angélico le puede impartir u otorgar, la vivencia espiritual que surge por la experiencia de la regeneración, esto es, ser un hijo de Dios, y ninguno que se acerque a él como no sea por medio de la sangre divina de Jesús, tiene derecho a utilizar tal nombre, con evidencia indiscutible de haber nacido de nuevo y así recibido la unción que le enseña todas las cosas, para una vida rendida a Dios, no sólo en el conocimiento teológico de la verdad, sino en el ejercicio de la piedad y el temor de Dios. Disciplinas de traducción En la actualidad, las razones de las distintas disciplinas que pujan por predominar en los enunciados de traducción bíblica son muchas, complejas y conflictivas. Abarcan un amplio espectro que comienza con el sistema de traducción literal y concluye en los límites de la traducción dinámica, de tendencia parafrástica. Entre esos extremos, quizá la más destacada clasificación sea la traducción por equivalencias formales del lenguaje o literario. Traducción literal El estilo de traducción literal ocupa, por así decirlo, el primero de los extremos dentro del amplio espectro que forman las distintas técnicas de traducción bíblica. Los aportes de este sistema no pueden ser subestimados, pues aunque su presentación es interlineal y por ello no refleja las relaciones sintácticas del idioma a ser traducido, la consulta relacionada con la definición de vocablos, verbos, coordinación y subordinación gramatical del texto constituye una herramienta indispensable para el traductor bíblico. Traducción literaria Esta propuesta, aunque orienta sus esfuerzos hacia el texto original, o sea, el autor, el ambiente y su época, procura utilizar todas las funciones del lenguaje literario tratando de reproducirlos en todos sus aspectos. Bajo estos parámetros, el traductor literario actúa con plena libertad de levantar el nivel del original a fin de producir una plenitud de comunicación. Traducción dinámica La traducción dinámica tiene por objetivo al lector, quien, por así decirlo, aguarda que le lleven el texto. Esto significa que durante el desarrollo de la traducción, el texto mismo deberá sufrir una transformación tal que ubique al lector en las mismas condiciones que se hallaba el destinatario original. Estas versiones cumplen una función importante, pues así como se preparan versiones infantiles de la Biblia, estas son realizadas para gente que, aunque sabe leer, no tiene cultura de lectores. No obstante su gran utilidad, la inadvertencia de que se trata de una paráfrasis podría eventualmente guiar mal al lector al hacerle suponer que está leyendo la verdadera palabra de Dios. Traducción contextual La versión realizada bajo esta disciplina procura presentar al lector un texto comprensible de lo que sin duda es la obra literaria más compleja. Los postulados de la traducción contextual son demasiado extensos para citarlos ahora en detalle, pero pueden definirse como una técnica que, enmarcada en las reglas que controlan la gramática general de la lengua, sin perjuicio de la coordinación y subordinación gramatical impuesta por el autor exacto, es capaz de transmitir toda la intención, fuerza y lucidez del original, defendiendo al mismo tiempo su brevedad y simplicidad, que preserva su pureza y respeta sus asimetrías, asperezas gramaticales y redundancias, que valora la riqueza del estilo literario de comunicación logrado por el uso y el tiempo y los beneficios que de allí se derivan al retardar los cambios que corrompen el lenguaje. Finalmente, que percibe y refiere honestamente las conclusiones que por la sana exégesis y trazo surgen de la analogía y armonía espiritual latente en toda la escritura. Así, los traductores están conscientes y han sido consecuentes en aceptarla como disciplina que transcribe no lo que el autor divino pudo haber dicho si hubiera escrito en castellano, sino lo que él dice en hebreo, arameo y griego. La valoración literal de la Biblia fue un fundamento firme ya en la iglesia primitiva. Evidentemente, la extraordinaria influencia del Señor Jesús sobre sus apóstoles respecto a la forma de interpretar la Biblia tuvo la más trascendental consecuencia. Algún cristiano primitivo nos da el sentimiento general cuando afirma que lo que el entendimiento puede usar diariamente, lo que se puede saber fácilmente, es aquello que se halla delante de nuestros ojos sin ambigüedad en la Santa Escritura, literal y claramente. En tiempos del Señor Jesús existían dos escuelas de interpretación bíblica. Ambas, lamentablemente, manipulaban la Escritura, unos para invalidarla a favor de sus tradiciones y otros siguiendo el arte disoluto y engañoso de cambiar el significado de las palabras, como hacen, o mejor, como pretenden hacer, los alquimistas con las transmutaciones de la materia, haciendo de cualquier cosa lo que le place, y al final, reduciendo a la nada toda verdad. En oposición a estas escuelas, y con la perfección que lo caracteriza, Jesús mostró su fórmula interpretativa dentro de la Escritura misma, considerando las exigencias gramaticales y en armonía con el plan divino de las edades. Como en todos los aspectos de su vida, Él nos señaló el beneficio de entender que ninguna profecía de la Escritura produce su propia interpretación. Y poder cantar junto al salmista la suma de tu palabra es verdad. Por literal, damos a entender la traducción gramatical de la Escritura. Durante el proceso de traducción y revisión del texto sagrado, el editor ha mantenido como regla infalible que donde una construcción literal se sostiene, lo más remoto de la letra generalmente es lo peor. Si Dios en verdad tiene el propósito de darnos a conocer su voluntad, Él tiene que adaptar su mensaje a nuestra manera de comunicar pensamientos e ideas. Si Dios dio sus palabras para ser entendidas, es natural que Él emplee el lenguaje para transmitir el sentido designado de acuerdo con las reglas gramaticales que lo controlan y que Él mismo inventó. Y, en vez de buscar un sentido que las palabras mismas no contienen, debemos obtener principalmente el sentido que obviamente abarcan, dejando campo necesario para la existencia del lenguaje figurado, cuando así lo indique el contexto. Según el propósito o construcción del pasaje, teniendo siempre en mente el viejo adagio italiano Traduttore Traduttore.